Es con el asunto de la especulación. Un potecito de eso de manita limpia que lo que cotaba era 35 y 30 pesos. ¿Tú sabías cómo le está vendiendo? A 100. ¿A qué? A 100. Ay, Rubén, por Dios. 350 pesos. Bueno, pero yo uso jabón de coaba. Es que la gente tiene que... 350 pesos. Uso jabón de coaba. También las autoridades, pro consumidor, deben también hacer su trabajo.